... Tiene la palabra el diputado Jorge Franco. Gracias, Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Gracias por su presencia. Simplemente es para pedirle sobre dos temas y alguna consideración en honor al tiempo que me toca respecto a unas cuestiones que he preguntado pero no he entendido en su respuesta la claridad que pretendía. Así que, en primer lugar, Jefe de Gabinete, concretamente, ¿cuál va a ser la política del gobierno respecto al FONIT? Todos sabemos lo que significa el FONIT para la educación argentina. Y más allá de que figura en el presupuesto, a nosotros nos preocupa de que daría la sensación de que se está licuando y si se licúa el FONIT afecta directamente la calidad de la educación de nuestros niños, la calidad de la educación pública, la calidad de la educación que ha sido una bandera, por lo menos de todos quienes en este tiempo hacemos de la política nuestra realidad. Quisiera que me conteste concretamente eso. Y también, Jefe de Gabinete, ¿cuál va a ser lo que van a tomar en cuenta para llevar adelante el tema de las jubilaciones que se han hecho mediante moratoria? Hace tiempo, en el caso de los varones, se hizo una cuestión que tenía que ver con la pensión universal para el adulto, cambiándola por las jubilaciones de moratoria. Queremos saber qué va a pasar porque se había prorrogado durante 3 años respecto de las mujeres, para que puedan seguir jubilándose en la edad adecuada con esta moratoria. Y esto, que por ahí para alguno lo plantea diciendo que estas jubilaciones de moratoria son dádivas. No son dádivas, Jefe de Gabinete, y debe saberlo el pueblo argentino y todos los legisladores. Una mujer que se jubiló con esto, un hombre que se jubiló con una moratoria, a lo mejor no pudo hacer los aportes, a lo mejor no figura, pero no hizo los aportes muchas veces porque no quiso, o porque las realidades del país no lo permitieron, hizo que esta persona quede sin hacer aportes. Pero cuando se hicieron las leyes de moratoria, se puso en blanco y se puso en valor el esfuerzo de estos argentinos, por ejemplo, las amas de casa, y pudieron jubilarse. No se les está regalando nada, han aportado a través del esfuerzo que han hecho al trabajo de todos los argentinos. Así que se debe tener en cuenta esto cada vez que se toma una decisión. Me gustaría que se siga, ya que estamos con el tema de las mujeres, habría que seguir con esta moratoria para que puedan jubilarse las mujeres como les corresponde, porque si hay alguien, si hay alguien a quien todavía no se le ha dado todos los honores que corresponde, es al ama de casa. Segundo lugar, tercer lugar, presidente, jefe de gabinete, perdón. Hay una cuestión que a mí no me termina de cerrar. Todos estos tiempos hemos discutido, entre el fondo del SOJA y otras cuestiones, hemos discutido cómo compensábamos a las provincias, cómo compensábamos a los municipios, y por ahí hemos llegado de acuerdo, los gobernadores han hecho acuerdos, han discutido cosas que a simple vista pareciera ser de que ordenaría la cuestión. El problema que a mí no me cierra es que si vamos a compensarle a las provincias o a los municipios esto del fondo del SOJA a partir del año que viene, u otras cuestiones por vía de impuestos y querían vía coparticipación y no partidas específicas, si llega a haber recesión, si como vemos que el bolsillo, el salario real está cayendo, que no hay consumo, que no hay dinero circulante, de que se le está atando al dólar para esta banda de flotación, las cuestiones del circulante que hay en el país, qué pasa si hay recesión y si por lo tanto se recauda menos, cómo van a ser o qué piensa hacer el gobierno en ese caso para compensarle a los estados provinciales y municipales la baja que van a tener en concepto de coparticipación. Y al final, un consejo que ya se lo transmití la vez pasada, pero me gustaría respetuosamente que transmita a quienes correspondan, no se evalúa una política de narcotráfico contando como mérito mayores incautaciones. Es como que quisiéramos ver el mérito o el éxito de una política contra el cáncer, diciendo que hemos descubierto más cáncer en nuestras estadísticas. Muchas gracias y gracias por ver mi jefe. Gracias, señor diputado.